Perro, ya está resolviendo los... Yo sé que no es mi voluntad. Hay que afectar los auxilios de los buenos de las cartas de los industriales, pero luego se les transforma. Después de la vida, el niño se les caer una gana. A Perú y a los chicos que pasen. Así es, perdónense, gracias, señores. Por favor, a ver también la situación. ¡Vámonos! ¡No se nada! ¡Vámonos! 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 Señores, señores, aquí está, aquí está una oficial de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional, que se compromete a que nada de carga pesada, que le dejen pasar carros pequeños y autobuses, y todo lo que tenga que poner con el proyecto de ambulancia y lo demás. Que le dejen que toco este acuerdo, ¿está la Guardia Nacional? ¡Vámonos! Ahí va todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!